Venga, date prisa que tenemos que terminarás esto antes de que venga tu padre. Pero si ya nos queda muy poco, no tardaremos mucho más. Bueno, y luego tenemos que seguir por la cena. ¡Miradre, no tiene tanto! Luego dice que tiene prisa, hay que ver. Si nos ayudara mi hermano, tardaríamos mucho menos. Tu hermano no tiene tiempo para estas cosas, tiene que estudiar. Claro, mi hermano no tiene tiempo para nada, parece que no viviera aquí. Solo parece cuando cada vez apuesta. Porque tiene que estudiar, tiene que alimentarse bien para rendir en los estudios. Pobrecito mi niño. Pobre niño. ¿No seguir con esto? Hijo mío. ¿Cuánto va a llegar el padre, no? Sí, nos quedamos por llegar ya. Te hemos molestado. Molestado. Pero si este no se entera de nada. Vamos, madre. ¿Pero qué has dicho? ¿Qué has dicho? Lo ven, que no se entera de nada. Bueno, hijo, ¿qué tal los estudios? Muy bien, mamá, muy bien. Soy el primero de la clase. Pero si no sabes lo que tienes la cabeza. Es que no sabes lo que tienes la cabeza. Tanto estudiar para que... Ya vale, ya vale. Madre, madre, madre. Ya quisieras tú saber lo que sé yo. Ay, bonito. Ay, bonito. Ya quisieras tú. Y ahora me acuerdo, madre. Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. Si usted ha cogido una enciclopedia de encima de la mesa, de encima de la mesa, y ha desaprendido y no la encuentro. Yo para que vea que eres tu enciclopedia, hijo. Sí. Porque es que... Ahora has cogido la enciclopedia de tu hermano, ¿no? Yo. Yo. Si no sé lo que tiene en su habitación. ¿Para qué quiero yo una enciclopedia roja? Madre, siempre igual. Siempre igual. Siempre con hijos. Yo siempre tengo la culpa de todo. Esto no sabe dónde tiene la cabeza, ignorante. Yo sé dónde tengo las cabezas, narizotas. Vale. Tira a buscar la enciclopedia. Tira a buscar la enciclopedia. Me voy a buscar la enciclopedia porque aquí no se lo estoy viendo. Vale. Que yo quiero estudiar como mi hermano. Pero qué tonterías estás diciendo. No. Como siempre, ¿verdad? El tonto de mi hermano puede estudiar. Y yo que soy la lista... No. Pero, no, pero... Roberto, lo que hay que hacer en casa. Pero, ¿cómo vas a estudiar tú? Que no puede ser. Que sí, que yo quiero estudiar como mi hermano. Que no puede ser. Que no hay para estudiar para los dos. Pero si él puede, ¿por qué no puedo yo? A la cocina. Tú a lo tuyo. Venga, tíralo a la cocina. Como siempre, yo a lo mío, yo a lo mío. Hombre, yo bien. ¿Qué haces tú por aquí sin avisar, eh? Que vienes. Y para qué voy a avisar yo. Si somos como de la familia. Yo me presento y ya está. Por eso. Porque ya que somos casi de la familia, pues tendrás que avisar, ¿no? Que no hace falta. Que yo vengo y fuera. Y no te pongas así, que cualquiera que te oiga dice que cada vez que vengo es para pedirte algo. Ya estoy bien. ¿Qué tal el sol de la familia? Ay, ay, yo muy bien. A usted no se lo decía. ¿Y qué haces aquí tan temprano? Eso, eso. ¿Por qué ha habido tan temprano? Pues porque hemos terminado pronto desganado. Eso es que no va bien la cosa. Por claro que va muy bien. Pues no. ¿Y tú no tenías que irte a tu casa? No tienes nada que hacer en tu casa. No, yo ya lo tengo todo eso. Que vaya usted a su casa. Que ya puede irse a su casa. Bueno, pues no te pongas así, pues ya me voy. Te voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que ya me acordé! Que venía de tiro. Que la digas a tu hija que ya apareció el libro que me estaba pidiendo para estudiarse unos temas. ¿Qué digas? ¿Qué? Si hombre, uno que dejó el mismo muchacho cuando estudiaba y lo quedó en casa. Anda, anda. Nuestra hija no tiene tiempo para estudiar. Tiene muchas cosas que hacer ayudando a su madre en casa. ¿Cómo tiene que ser? Ay, ay, ay. Pero, pero... ¡Que mentira! ¡Que mentira! ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa? Hola, padre. Ya está aquí. No lo sabía. ¿Y tú para qué querías los libros de la vecina? ¿De libros? ¿Qué vecina? Sí, sí. Que nos ha dicho que le ha sido a pedir unos libros de su hijo. Madre, ya sé usted cómo está la vecina. ¿Seguro que no le ha pedido ningún libro? ¿Seguro, padre? Mirad que cómo nos estés engañando. Madre, que nos estés engañando. Que ya sabe que está loca esa mujer. No hablas así de la vecina. ¿Qué verdad, padre? ¿Pero qué verdad? ¿Y para qué diría algo así? Pobrecita. ¿Para qué diría algo así? Desde que se quedó sola, está muy triste. Muy triste. ¿Por qué la veis? Se lo puede inventar. ¡Uf! Dios, Dios. Vámonos, vámonos a cenar. Vámonos a cenar. Vámonos a cenar. Vamos a montar. Mira a tu hermano, esa visión de a tu hermano. Vámonos a cenar, porque todo esto parece ser que ha sido un malentendido. ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Pero tú qué haces aquí? Yo nada. ¿Cómo que nada? Limpiando. ¿Por qué toca mi cosa? Yo estoy tomando mi cosa. Mientes, mientes. Te he visto que ha estado cogiendo mi libreta. Que me mandó mi madre limpiar. Que si ha emprestado lo mismo, mira. Yo estoy fumando. Yo estoy fumando. Yo estoy fumando. ¡Madre! ¿Qué haces Amanda, madre? ¿Qué haces Amanda, padre? ¿Qué haces Amanda, padre? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, qué, 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 qué son estas? ¿Cómo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora ya sé por qué desaparecen las cosas. Mi hermanita me las quita. Mi libreta, mis apuntes, todo. Se lo llevan de la mesa. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Eso es verdad? Que no, madre. Que no. Que de tanto estudiar tiene la cabeza perdida. Que no sabe ni lo que habla. Que no sabe ni lo que habla, madre. Madre, regístrela. Que seguro que tiene algo mía. ¡Ay, madre! ¡Madre, por favor, que no te haga caso! ¡Ay, madre! ¡Uf, uf, uf, uf! Clementina, ya puedes saber qué es esto. Que las cosas de tu hermano no las puedes coger. Que las cosas... Pero ¿para qué quieres tú las cosas de tu hermano? ¡Déjeme, madre! Yo estoy limpiando y sin querer me lo he guardado. ¡Mentira! Que he visto coger mis cosas. Tú te callas. Siempre están igual, ¿me dices? ¡Vale ya! Vale, ya me podéis explicar qué pasa aquí o llamo a vuestro padre. No, no llamo a tu padre. Bajo tu sombra, sentada, escribite una poesía. Muy bien, muy bien. ¿Ha visto, madre? ¿Ha visto? ¿Quieres que te diga la tabla? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, pues... 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Sigue, Vistillo, sigue. Eso lo sabe cualquiera. Eso lo hago yo todos los días. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. ¿Pero se está repitiendo lo que yo he dicho? La estoy repitiendo yo. Espera, un momento que te voy a enseñar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¡Uh! ¡Madre, que no se verá! ¡Madre, que no se verá! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, tiro los pueblos vecinos de calcanta. ¿Los por los vecinos de calcanta? Sí, venga, vamos. Pues Extremadura, cepillaje. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Yo con el tramo y lo que sé. Y él con el libro y no sabe nada. ¡Madre! ¡Madre, que yo me voy a estudiar con las monjas! ¡Ah! ¡Ya murió! ¡Pepe! 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 Que me voy a estudiar. Son María me está ayudando. Me tiene las cosas a preparar. Y yo a este tramo, no le quiero parar. ¡No le quiero parar! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Ooplano! Gracias.